Yo creo que los problemas del Estado de Derecho en España en los últimos años han sido dos. La corrupción, con cientos de cargos electos del Partido Popular, con un daño gravísimo al funcionamiento institucional de nuestro país. Y en segundo lugar, con un boicote del Partido Popular, porque cuando no ganan las elecciones deciden que el funcionamiento institucional normal y la aplicación de la Constitución ya no vale, porque gobiernan ellos o la Constitución ya no se aplica. Y eso es el motivo por el cual hay seis miembros del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato está caducado. Yo creo que ahora hay otra cosa que me preocupa y que les quiero decir de una manera muy clara. Miren, de aquí a seis meses empieza el semestre de la presidencia española. Algo único que solo ocurre desde hace muchos años. ¿Saben cuál va a ser su mayor problema? Su mayor problema van a ser ustedes que van a empezar una campaña de boicot a la presidencia que ya han empezado hoy. En un ejercicio de deslealtad yo no conozco partido político en esta Cámara más desleal con los intereses, no de su gobierno, de su país, como el Partido Popular Español.